No se atreve. Muy bien. Vengo por lo del trabajito. ¿Tú? ¡Pelo, si paleses de la poli! Pues no lo soy. ¿Ves? Saludos, chofer. ¿Te apetece ganar dinero fácil? ¡Parad! ¡Os despediré a todos, sanguijuelas! ¿Qué tienes en mente? ¿Chófer en un robo? No tan rápido. ¿Chófer de recreo? ¡No! Primero tendrás que demostrar tu valía. Aquí tienes la lista de instrucciones. Síguelas y preséntate en mi desguace. Y espero que no te pillen como a los otros panolis. Claro, don Chan. Por favor, llámame Señor. ¿Qué haces ahí todavía? ¿Qué haces ahí todavía? Vale, entonces Chan quiere que recupere un coche de su rival mientras da una fiesta. O sea, que seré un aguafiestas. Nunca me había estropeado la fiesta a nadie. En seguro me va a subir un montón. Bienvenido. ¡Oh, oh! Es injusto que tengamos que montar guardia aquí. Sí. Oye, ¿y si nos colamos en la fiesta de la piscina del hotel? ¿Por qué no? Seguro que allí pinchan música decente. Y sirven comida. Se supone que aquí va una barbacoa. ¿Cómo voy a servir hamburguesas de carne chamuscada si no me ponen una barbacoa? Llevo dos días preparándome como chef y ahora me encuentro con una manada de... ¡Anda! Una barbacoa. Limpia y todo. Ya no tendré que echarle ketchup a todo para disimular el sabor. Ahora necesito ingredientes para cocinar. Necesito ir a un sitio. Sí, necesito que alguien traiga comida. Tío, los platos han volado. Ah, es la última vez que pincho ópera. ¡Guau! ¡Eres un genio de la electrónica! Pero necesitarás otro disco para poder hacer girar los platos. ¡Y... ¡Cababum! Oh, eso no estaba previsto. Me he quedado con Wade para ir a papear a... Y ahora la haré reaparecer. ¡Shazababum! ¿Un disco? ¿Debería haber dicho... ¿Abra cadabra? ¿O era... Pata de cabra? No, con esas palabras aparece carne de cordero. Bueno, seguro que está a salvo en algún lado. No sé si le caeré bien. No sé si le caeré bien. ¡Como mola! Ahora sube el volumen al once. ¡Oh, oh! Es un ritmo irresistible. ¡Nos vemos! Que se me ha escapado. ¿Quién sería tan amable de traer... Mira, piensa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ha! ¡Eh! ¡Eh! Eso es... ¿Pollo? Gracias. En 30 segundos estará lista la comida. ¿Te apetece pollo crudo? No, gracias. ¿Huele a comida? Creo que sí. ¡Vía libre! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oye! ¿Qué haces? Eh... ¿Lavar coches en secreto? ¡A por él! Tengo que hacer más deporte. ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Au! ¡Yam! 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 ¡Hah! ¡Yam! ¡Ah! 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 Oye, Chase! ¿Es verdad que ahora eres miembro de la mafia? Sí, es cierto. Trabajo para Chan Chuan. ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! 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 ¿Qué es mentira, Frank? Estoy en misión secreta, ¿recuerdas? Así podré dar con Rex y detenerlo. ¡Sí! ¡Ya lo sabía! ¡Ya no tendré que firmar en tu tarjeta de despedida del trabajo! ¡Ah! Oye, Chan me ha pedido un coche de uno de sus rivales. No es que fuera lo que se dice un buen tipo, pero la ciudad debería indemnizarlo. ¿Puedes pedirle al que se encarga de eso que lo haga? ¡Claro! ¡Déjamelo a mí! Una vez, le llevé a la alcaldesa un mensaje importantísimo de parte de la alcaldesa. ¡Ah! Vale. Confío en ti. Hasta luego. Oye, chofer, gran trabajo. Desde luego, te has ganado mi confianza. Me viene bien, porque necesito que vayas a mi despacho, en la empresa de limusinas. Ha saltado la alarma antirrobo. Enviaría a Fen o a Lee, pero ahora están atados de pies y manos. ¡Por eso os prohibí jugar a la comba en horas de trabajo! ¿Eh? ¿Y qué hay del viejo que trabaja en su empresa de limusinas? Tuve que despedirlo porque se tomaba muchas confianzas conmigo. Una pena. Es mi padre. Si te encuentras con alguien, quiero que te encargues de él. ¿Entiendes? ¿Sí? ¡Ah! Tendrás que ser muy discreto. Yo cuido mucho la privacidad de mis clientes. ¡Así que no rebusques en mis archivos! Jamás se me ocurriría. ¿Qué pasa ahí dentro? Venga. Uno, dos... ¡Ah! 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 ¿Qué hacías en su despacho? Intento encontrar a mi padre, Chase. ¿Qué? ¿En un archivador? No, es que antes de desaparecerlo vieron subirse a una limusina. ¿De las de Chan? Creo que sí, pero lo único que había en el despacho de Chan eran bolsas de dinero de papalardos vacías. ¿Papalardos? Sí, la heladería, con los camiones, ¿sabes? Sí, la recuerdo. Claro, entonces si Chan trabaja para la banda de Vinny Papalardo, Vinny trabaja para Rex. Oye, ¿a dónde vas? Chan debe detener a mi padre en otro sitio. ¡Espera! ¡Es muy peligroso! Yo lo encontraré. Es lo menos que puedo hacer. No voy a dejar que lo pongas en peligro solo porque te sientes culpable de lo que pasó. Pero si... no quiero ayudarte por eso. Dime, ¿qué había en mi despacho, chofer? Oh, nada. Seguro que se coló algún animal y saltó la alarma. Alguna mula terca. Ah, ¿otra vez? ¡Mira que te tengo dicho que no guardes la alfalfa allí, cabeza de chorlito! No se preocupe, nadie sabe que trabaja para Vinny Papalardo. ¡Estupén! ¿Qué? ¡Has cisgado en mis archivos! No pude evitarlo, pero vaya, vaya. Vinny Papalardo es un mafioso de categoría. Puede, pero él no es tan sensible como yo. Tiene malas pulgas. ¿Qué? ¡Si yo soy un angelito! ¡Estás despedido! Y no se fía de nadie. Y menos desde que pillaron a Moe, su mano derecha. Seguro que Vinny le estaría muy agradecido a quien resolviese ese problema. Eh, oye, ¿por qué no robas un transporte de prisioneros y lo recoges a la entrada del juzgado? ¡El juicio es hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Un momento! ¿No estarás pensando en unirte a su banda, verdad? ¡Tú eres mi chofer! No por mucho tiempo. Si saco a Moe de la cárcel, será mi pasaporte de entrada a la banda de Vinny y estaré más cerca de Rex. Hola, Chase. ¿Qué necesitas? ¿Qué sabes de la mano derecha de Vinny Papalardo? ¿Moe de loca? No es ningún mafioso. En realidad es el primo de Vinny. ¿Y por qué lo van a juzgar? Ah, voy a mirar. ¡Ja, ja, ja! ¡412 multas de aparcamiento sin pagar! ¿Multas de aparcamiento? Entonces, no pasará nada si no va a la cárcel, ¿verdad? ¿Qué tienes en mente, Chase? Chan trabaja para Vinny y estoy convencido de que Vinny trabaja para Rex. Pero para acercarme a Vinny, necesito que confíe en mí. ¿Ayudando a Moe de Luca a escapar? Creo que eso está fuera de la ley. Es la única pista que tengo. ¿Puedo usar el transporte de prisioneros de la comisaría? Quizá. Habla con Chuck. Está en la parte de atrás de la comisaría. Le diré que vas a venir. ¡Vaya!